Gracias Andri por el cambio de estudios centrales, nos hemos trasladado a un sector de la zona 6 de la ciudad capital en donde hace solo minutos delincuentes asesinaron a balazos al piloto de un vehículo tipo tuk-tuk lo tenemos en pantalla, es el mototaxi con placas M535GPQ era conducido por un muchacho que ya nada pudo hacer por esquivar las balas que los delincuentes percutaron en su contra los detalles completos los tenemos esta tarde con el oficial Oscar Sánchez de los Bomberos Voluntarios a quien doy la bienvenida oficial, adelante Queremos dar a conocer que técnicos en urgencias médicas se han destacado en dos ambulancias hacia este lugar donde localizaron en el asiento del piloto de un mototaxi a un hombre de 20 años aproximadamente con múltiples impactos de proyectil de arma de fuego, a quien se le realiza la evaluación correspondiente constatando que lamentablemente ha fallecido debido a que las heridas fueron en el cráneo, tórax y abdomen porque se ha dado aviso a las autoridades correspondientes esta persona quedó en la parte frontal del mototaxi con placa M535GPQ como repito, de 20 años aproximadamente, viste un pantalón de lona azul, playera negra y tenis negro este ataque armado ocurre en la 15 avenida y octava calle de la zona 6 en la colonia del Martinico Gracias oficial Sánchez por los detalles que nos ha brindado esta tarde escuchó usted al oficial Oscar Sánchez de Bomberos Voluntarios este vehículo tipo Tuktu que estaba precisamente en esta esquina hay una gasolinera, es un punto bastante céntrico de la zona 6 de la ciudad capital y el hecho de que él estuviera en este punto fue aprovechado por los criminales para disparar en su contra en este momento está acordonado este lugar ya en unos minutos más se estará ampliando la escena del crimen por lo pronto la PMT está trabajando en este lugar porque todavía no han tapado del todo esta que es la 15 avenida importante mencionar que las fuerzas de seguridad en este caso están realizando un rastreo por las calles aledañas a este punto para tratar de dar con el paradero de las personas que cometieron este crimen contra este muchacho de 20 años, piloto del Tuktu a esta hora de la tarde pues muy posiblemente los familiares todavía no lo saben no ha sido identificado, las autoridades precisamente están indagando acerca de lo que sucedió en este lugar para poder dar con los responsables información que está en desarrollo y que por supuesto lo tenemos aquí en su canal de las noticias TN23 es el reporte que tenemos a esta hora de la tarde regresamos a Estudio Central Muchas gracias José Martínez por el detalle de la información desde la zona 6 de la ciudad de Guatemala nos vamos a una pausa por favor continúe con nosotros regresamos en Instagram